Muy buenas a todos, esto es GAMMING00, yo soy Sackbert y estamos pues en Fallow Shelter. La verdad es que a mí me ha encantado, por vuestros comentarios creo que podemos tener por ahí un buen feeling con esta serie y nos lo podemos pasar muy bien. Y bienvenidos al último refugio, el refugio 999. Es el refugio en el que vais a ir descubriendo nuestras aventuras, que ahora os explicaré por qué. Y hoy por aquí tengo un invitado que es mi supervisor como supervisor. Muy buenas Link. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Nada pues. A ver, como tu super supervisor. A ver, super supervisor. Super supervisor, porque llevo capa. Por eso soy super supervisor, hombre. Si no llevara capa no podría ser super supervisor. Piénsalo. O sea, llevas capa. Llevo capa. O sea, que si yo cojo a este que así lleva perillita, casco y estas cosas y le digo que... Que se ponga una capa. Que se ponga una capa, entonces... Pues pueden pasar dos cosas. Puede ser un super supervisor o puede ser Ramón García. Pues si es Ramón García, entonces tenemos un problema. Porque aquí en el país hemos tenido un montón de presidentes. Hemos tenido dos reyes. Hemos tenido la de Dios es Cristo. Pero es que en ese programa siguen con el mismo presentador. O sea, esto es eterno totalmente. Entonces ya sabemos... Si funciona esa fórmula, ¿para qué cambiarla? A Jordi Hurtado me remito. Ay, en fin. Vamos a ponernos a gestionarlo, porque si no, el super supervisor... Sí, porque si no, Vault-Tec no nos paga. No nos paga Vault-Tec, efectivamente. Entonces, vamos a preparar, yo creo, unas nuevas instalaciones. Por aquí una enfermería. Por aquí un laboratorio. Y vamos a asignarles, pues, los primeros currelas. A ver, vamos a ver la lista. Alguien que tenga investigación. Aquí lo tenemos. El super supervisor, ¿cómo no? El super supervisor. Y bueno, como habéis visto, así un poco en plan de broma. Le he calzado a ese muñequito el nombre de Link. Es estupendo. Solamente falta que le pongas el pelo azul. Que le ponga el pelo azul. Sí. Bien. Vale, perfecto. Lo tomo como una petición. El muñequito de Link tendrá el pelo azul. No sé cuándo, no sé cómo aún. Supongo que el super supervisor me explicará cómo hacerlo. Pero sí tengo una cosa clara. Va a acabar con el pelo azul. A ver, el traje. Si voy a jugar con el Cheminoba, ponme algo acorde. Que no tengo, que no tengo trajes. No, una bata médico. No tengo una bata médico. No tengo una bata médico. No ves que este aún no ha vuelto con las cosas que lleva. Que está ahí de viaje de que no sé cuándo ahí y está extinguiendo. Míralo. Hormigas de fuego de un soldado extinguidas. Ya no hay. Ya no vamos a encontrar más. Sí, pero... Son gruñidos, perros, lobo, algo peor. Que puede ser peor. Al Prinzos Persia. Siempre. Va con el traje. Va con la chilaba esa, por ahí. Con la chilaba lo va a zoca. Por eso dices que es el Prinzos Persia. Ya estamos con... Hombre, claro. No empecemos por ahí. No empecemos por ahí. Perdona, perd... Mira, eh. Ese, eso, ese bazooka que lleva está chapado en oro. Esto es un jeque de Abu Dhabi. 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 Bueno, ya. ¿A quién conocemos nosotros así que parezca un jeque? No sé yo. Bueno, pues... ¿A quién conocemos que parezca un jeque? Ya buscaremos aquí. Tenemos a Duriel. Tenemos a Duriel, que es un señorito andaluz. Pero jeque Abu Dhabi. Sí, de momento no. No, jeque de Abu Dhabi no tenemos aún. Entonces, habrá que esperar, habrá que esperar. Habrá que esperar para darle nombre ahí a nuestro scavenger. Bueno, a nuestro recolector. Que ya veis, es una auténtica máquina de destrucción. No quiero... Bueno, os lo podría enseñar entero. Pero ya veis la salvajada que lleva demolido. A ver, que por ahí está el extraño. A ver si lo cazamos aquí. Bingo. Una chapita para nosotros. Vale, y nos vamos a poner a meternos caña con... Bueno, vamos a darle un poquito de riesgo. Hemos fallado. Ya me lo lia yo. Yo por lo que... Vale, le hemos pegado. Lo que veo, el extraño... El extraño aparece bastante a menudo. Sí, y hay que estar bastante atento. Pero vamos, le hemos... He fallado, claro. No le puedes... ¿No puedes presionar al super supervisor? Claro, es que es normal. ¿Qué esperabas? Dándole órdenes al super supervisor. No puedes. No debes. Vale. Que él es muy suyo. Ya, lo comprendo, lo comprendo. Entonces, habrá que dejarlo a su maceta y que no... Por cierto, ¿la niña suicida esa que se pega a la sala a fuego y se mete en la sala? Yo que sé, será la niña pirómana. Esa niña suicida, por favor. Mira, ahora ya se va a jugar con las ratas. Es que no puede ser con ella. Pues será miércoles. No, ya estamos en jueves, pero bien. Dios. Ahora mismo, que sepáis que son las 7 en punto de la tarde. Estoy grabando con Link. Y este es el chiste fácil de las 7 en punto. Porque es jueves. Ay, Dios mío. En fin. Pues... Yo creo que lo importante ahora mismo es explicaros un poco cómo va a ir esta serie. Aparte de todas estas tonterías, te vais a poder ir viendo. Vamos a lanzar este refugio, que es el último refugio. Más que nada, porque no había números para más. Vale. Nos ha tocado el último. Y... Haremos de esto una super fortaleza contra la cual se acabarán estampando todas las bestias del páramo... El páramo es esto de aquí. O sea, donde está el jeque con el vaso. Y... Vendrán aquí, se estamparán, nos lo pasaremos muy bien. Creceremos, seremos muchos. Y digo seremos. Porque se me ha ocurrido una idea muy divertida. Y es que podáis elegir cuál de estos supervivientes queréis ser vosotros. Entonces, lo iremos, pues yo, a través de vuestros comentarios, iré recogiendo vuestras ideas. Es decir, yo quiero ser uno de los del supermercado. O bueno, supermercado no hay. Yo qué sé, uno de los de la sala de la depuradora. Pero me gusta, pues el Punky. Bueno, ya veis, aquí está el Punky. Pues, yo qué sé, a alguien le puede gustar el Punky. Luego está aquí el tío de la sonrisita y el rizito. Está la chiqueta que está ahí con el chisme de mirar el PH. Está el tipo simpático gordito. Por aquí tenemos al Punky del pelo blanco. Aquí está el calvete con perilla. Mira, este ya sé quién es el calvo. Hombre, el calvete con perilla, por favor. Por favor. El calvo con perilla, cojo con el calvo con perilla, eh. Que se puede liar. Seguro que está todo de quejándose. Ay, pues claro que estará quejándose. Pero que es que no puedes. Todo el día. Todo el día quejándose. Y quejándose. Y quejándose. Y míralo, está bebiendo Cruz Campo. Míralo. Ya, ya, no, no. Es que no podía ser de otra forma. Está bebiendo Cruz Campo del yermo. O sea, esto era inevitable. O sea. Sí. Así era inevitable. Bueno, algunas cosas como esta no las terminaréis de comprender. Seguramente las comprenderéis una vez que lleguen los comentarios. Me da miedo ese comentario que me puedan contar. O no. O no. Sí, me da miedo. Me da mucho miedo. No, no. El comentario va a llegar. Que lo comprendan es otra historia. Sí, bueno. Los insultos se comprenden fácilmente. No van a matar a dislikes por esto. Sí, bueno. Yo creo que sí. Multicuenta andaluza. Hay esas cosas. Claro. Son muchos. Bueno, pues lo que decía. Entonces, iremos a... Iré tomándome un poquito más en serio que ahora mismo el avanzar el juego. Y, bueno. Una de las cosas importantes del juego son las quests. Entonces, vamos a ponernos con las quests a caso porno. A ver, Link. Yo lo siento mucho. A ver. Constrúyeme una sala de super supervisor. Por favor. Ahí. O eso. O montas un guateque allá arriba. Y que baile la peña. Tú verás. Vamos a montar un guateque. A ver. Montar un guateque. Toma, he vuelto a fallar. Claro. ¿Qué esperabas? Ya, 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 ya. A mí no me manda nadie. Soy un espíritu libre. No voy a poder. Al final va a haber que esperar a que... Bueno, y la de la puerta... A ver. Vamos a ver. No, un consejo... Un consejo que te doy para esto. Después de yo haber estado rascando esto un poquito más. Super supervisando. Super supervisando. Eh... Cuando quieras acelerarlo. En lo que es el express. Eh... Aparte de que influye la cantidad... O sea, en este caso. Como las alas predomina una estadística en concreto. Por ejemplo, en la cafetería, la agilidad o la fuerza para los generadores de energía. En este caso, en el laboratorio. Como se rige por inteligencia. O sea, aparte de tener que meter un personaje o varios personajes con inteligencia alta. Influye también el tiempo que tienen para acabar la tarea. Quiero decir, si cuando queda menos tiempo para que termine la tarea, tú le das a express, el tanto por ciento de fallo también te baja. Cosas a tener en cuenta también, ¿eh? O sea, el tanto por ciento de que te falle va directamente proporcional a la estadística que predomina en la sala. Y al tiempo que tarda... ¿Ves? Sí. Es que no puede ser. O sea... Antes... No se le puede dar una orden al super supervisor. La primera no. No le puedes dar una orden al super supervisor. Deberías de tenerlo claro. Pero esta última vez que la has dado, ponía un 53%. Y antes, como quedaba menos tiempo para que acabara de hacer cosas... Eso. Cada vez que tú le das y queda más tiempo, también queda tal. Como buen super supervisor, trabajo mejor bajo presión. Entonces, cuanto más probabilidad tengo de fallar, más acierto. Esto es lo que hay. Vale, pues del guate... Voy al revés. El guate que lo tenemos ya montado. A ver qué tal... Bueno, aquí me parece que no va a haber feeling, ¿eh? O sea, Dursul... Pues... Dursul, ¿sabes? Claro, van a ser rancios los niños. No, no, pero que hemos llevado a Dursul a bailar. Venga, hasta luego. Espera, vamos a hacer un cambio. Esto no tiene ningún futuro. No, pero tiene mucha carisma. Aunque se mueva menos que un caballete de mesa, pero... Vamos a ver. Tiene carisma. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que tarde o temprano... Conseguiremos que baile. O eso, o se tropezará y lo contará como baile en el juego. También podría ser. ¿Qué hago? Esto... No, el tema del baile... Si también, si los supersupervisas, más de la cuenta... A los... Estás un poco encima de ellos... Tiene como fases. Primero, se ponen a hablar, como los tienes ahí. De hecho, si acercaras la cámara, verías que arriba se están diciendo comentarios y se sueltan piropos. Pues míralos, están aquí ligoteando. Eres un engaño. Claro, claro. Además, piropazos... Piropazos dignos del yermo, ¿eh? Piropazos dignos del yermo. Sí, sí. Como... Esto es un vertivert porque mi corazón está a punto de despegar y cosas así. O sea, manual. Manual del yermo para ligar. El manual del ligoteo en el yermo. Correcto. Luego ya pasan al baile. Es como la segunda fase. Después del baile ya pasan a lo que sería meterse en los reservados y hacer sus cositas. ¿Sabes? Tiene como un... ¿Sabes? Primero se sueltan piropazos. Bien. O cambian de pareja, ¿ves? Ya tienes a Peña bailando. O cambian de pareja y cosas así. Se van adaptando. Bien. Parece ser que el error había sido que el Pukki no se llevaba bien con la pareja que le había tocado. Bien. Que si los dejas solos, al final, por orden de supervisor, acaban haciéndolo. Pero si metes a varios, se emparejan. Aquí empiezo a pensar ya... Ahí va. Aquí ya hay amor en el aire. Esto siempre lo aceleras más, aparte de contrajes que suban carisma, por la carisma base también de los... Vale. De los personajes. Pues tecita terminada. También, hacer que se arrejunten y hagan cositas, y hagan guarreritas españolas, les sube la felicidad, como comprenderás. Sí, hombre. Lo veo normal. Vale. Ahora lo único que tenemos que devolver a la gente a sus puestos de trabajo. Sí. A ver. Este de aquí es un P. Eso está claro. Este... Va a ser un S. Y esta... Pues va ahí. ¿Ves? Ya tenemos bailando la otra parejita que nos faltaba. Dursul está bailando, señores. Dursul bailando. Lo hemos logrado. Para la posteridad. Para la posteridad. Vale. Y ahora vamos a buscar una sal y le vamos a pegar fuego hasta que nos canten. Yo tengo un truquito para estas cuestas que no sé si el super supervisor conoce, porque sabe que yo soy muy de truquitos. Entonces, yo lo que me hago es me creo una salita pequeña y la incinero. O sea, me da igual si funciona o no funciona. Entonces, voy a coger, esperar a que Dursul acabe de bailar, que esto es, esto es, vamos, un lograzo. Sí, sí, sí. Bueno, nos ha dado la cuesta, así que Dursul se queda ya... Sin más, vamos a coger a nuestra portera, que va con un lanzallamas tremendo. La vamos a bajar a la sala que hemos creado, que es una sala de energía. Porque además tenemos una quest de generar energía y una quest de apagar incendios. Entonces, lo tenemos a huevo. Nos metemos en la sala esta y la reamos. Y vamos a estar dándole... A los Express sin conocimiento. Que nos funciona. También puedes aprovechar la otra sala. Tienes una sala grande también, te la puedes jugar. Que nos funciona, bien. Que no nos funciona, pues también. Vamos a subir al Super Supervisor. Para que controle un poquito esa sala salvaje. El Super Supervisor hace lo que quiere. Ahora. ¿Ves? Hemos optimizado la producción. Bien hecho. Es chulo hasta para esto. Pero lo que os digo, le vamos a dar una y otra vez. ¿Qué falla? Pues vamos a tener o mutaracha o incendio. En este caso, incendio. Voy a apartar un poquito la vista porque es que si no os quedáis sordos. ¿Veis? Ya hemos apagado el primer incendio. Le vamos a volver a dar. Nos produce energía. Perfecto. Seguimos activando. Y vamos a buscar al extraño por ahí. Ha fallado. No lo veo. No lo veo. Vale, extraño. Bueno. Segundo incendio apagado. Hemos subido de nivel otro morador más. Apagados. La suerte que tenemos es que las salas no se destruyan. Porque si no, las íbamos a pasar canutas. Lo vamos a comprobar hoy. Es la suerte que tenemos. No, no. No se destruyen. Lo que pasa es que cada vez los fuegos son como más intensos. Ya, pero por eso lo hago en una salita. Ahora vas a apagarlos. Por eso lo hago en una salita pequeña. Que está todo controlado. A ver, 93% de incendio. Igual después de... Cuando lleguemos al 100% de incendio, empezamos con la explosión. Ah, mutarachas. Mutarachas. Bueno, y ahora una pregunta muy, muy importante para el super supervisor. El super supervisor lleva sus gafas de corazones azules puestas ahora mismo. En estos momentos de mi vida, sí. Madre de Dios. Sé que como no se ve, sé que como no se me ve, porque todavía no tengo cámara para que se me pueda ver. Mejor, mejor, mejor. Mi salud mental. Pero sí. Las llevo puestas. No lo soportaría. Vale, vamos a seguir pegándole fuego a nuestra sala de contención hasta que funcione. O sea, hasta que consigamos la quest. Voy a hacer una pausita porque es que esto... Buenas chicos. Estamos por aquí de vuelta. No hemos conseguido aún recuperar la moral. Pero es que hemos tenido una visita. Entonces, hemos lanzado al super supervisor y a la portera para que acaben con esta pandilla de moradores. ¿Cómo lo ves, super supervisor? Que no son moradores, que son los del círculo de lectores, hombre. Que son los del círculo de lectores. No te preocupes. Claro, ahora les das una calidad de bienvenida con el lanzallamas. Ah, vale. Eso siempre les viene bien. Venga, lanzallamas. Ay, ay, como le calenta el culillo. ¿No le ha sentado bien? Es que... Vienen muy frescos. No hace... Vienen muy frescos, pero van ahí a pecho descubierto y no... Y no. A ver, pues... Vamos a ver lo que nos han traído. Pero el super supervisor... Hombre, un lindaje. Bueno, 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 bueno. Interesante. Son los regalos de captación. Vale, vamos a volver a nuestro proceso de pegarle fuego a la sala. ¿Te parece una buena idea? Sí, sí, sí. Todo lo que sea pegar fuego... Satisface al super supervisor. Venga, un incendio más. Venga, son incendios pequeñitos. No... Tienen mucho peligro. Ah, por el siguiente incendio. Lo que tiene peligro es la moral. No, pero la moral aguanta, yo creo. Le hemos subido lo suficiente. Bueno, mutarachas. Bueno, las mutarachas no son nada para el super supervisor. Se las carga como si fueran cucarachas normales. Venga, incendio. ¿Tú crees que en el yermo tendrán programas infantiles como los de ahora? ¿Programas infantiles? En plan... Claro, porque los niños... Se ponen la tele y verán programas infantiles. Con dudas que me entran a mí a veces. No sé si los niños verán dibujos como Peppa la mutaracha y cosas así. Peppa la mutaracha. Interesante esa serie. Sería un exitazo. Sí. Sería un exitazo. Peppa la mutaracha. Peppa la mutaracha. Mutaracha rosa. Peppa la mutaracha rosa con el morro como un secador de pelo. Exacto. O como un enchufe americano. Venga, venga. Otro incendio. Le hemos conseguido pegar otra vez fuego a la sala. ¿Ya cuántos llevamos? Siete. Va muy bien, va muy bien. A ver, ¿cómo va la moral? Al 10% y al 20%. Bueno, creo que no baja de ahí, por lo que estoy viendo. Así que no vamos a intentar recuperarla de nuevo. ¿Otro incendio? Mutaracha. Mutaracha. Lo que no sé es cómo van de vida. Bueno, vamos generando ya los 2.000 estos de pilas que nos piden. Bueno, ya veis que hemos cambiado la portera por una niña. Plaga de mutarachas, otra vez. Bueno, es una niña que se mete en cuartos llenos de ratas. Les da igual. Bueno, ahora está esperando a ver si... Mira, mira, mira que contenta está. Está esperando a ver si vienen los saqueadores. Porque ha dicho... A ver, me he metido en un incendio. Me he metido en una habitación llena de ratas. Ahora, que vengan los saqueadores y juego con ellos. Claro. Me cago en la leche. No me digas. O sea, hemos conseguido al 80 y tantos por ciento de dificultad... Un exitazo. Que nos diera el éxito. Claro que sí. Trabajando baja presión. Necesitamos fallar y que se... Mutaracha no. Que se pegue fuego. Eso es así. Y cuando te pidan mutarachas... No te preocupes que te saldrá de todo o menos mutarachas. Menos mutarachas. Bueno, ahí tenemos otro incendio. Vale, este es ya el octavo. Bien. Correcto. Conseguido. Vale, siguiente. Otro incendio. Nada. ¿Hay incendio? Sí. Ay. Una dificultad máxima el conseguir pegarle fuego a la sala cada dos. Una más. Una más. Esta me da que no se va a pegar fuego. Va a ser mutaracha. Ah, no. Incendio. Prueba superada. Qué poca fe. Qué poca fe en el super supervisor, de verdad. Vale, la portera a su sitio. Completado. Nos bajamos al super supervisor a que siga haciendo cacharros para curar. Porque no tiene oficina aún. En cuanto tenga oficina aún lo pondremos en la oficina. Prometido. A ver, ¿dónde está el extraño? Que ha oído por ahí el pitillito. Aquí está. En la entrada. Vale. Nuevo 29 pistas para nosotros. Vale. Vamos a mejorar esto para que el super supervisor... No. Hay que hacer la oficina del super supervisor. Gracias a la oficina. Necesitamos un poquito más de gente. Entonces, yo creo que ahora que hemos conseguido... Vamos a cobrar esta gran quest. Encuentra el forasterio misterioso cuatro veces. Dos Nucca Colas. Bien. ¿Veis? Esto es lo que os he comentado estos días atrás en el vídeo del 0-0 del juego. Que esto, que es lo de pago. Las Vauhtec y las Nucca Colas. Las podéis sacar de las quest. Y ya ves que yo las quest las estoy haciendo con relativa facilidad. Esta de que bailen 10 parejas de moradores en los alojamientos. 350 chapas. ¿Nos merece la dificultad, super supervisor? ¿O la pasamos si ponemos una nueva? Yo creo que ahora al principio no. Date cuenta que tú tienes... Teniendo 16 personas... Pues nueva. Y solamente tienes a cuatro mujeres para quedarse embarazadas y tal. Yo creo que no. Se va a hacer un poco cuesta arriba. Esta que nos ha tocado, mucho mejor. Obtener 500 chapas en el refugio. Una Nucca Colas. Las 500 chapas las vamos a hacer súper fácil. Sí. Buena quest. Muy bien. Lo tenemos ahí. Tenemos tres buenas cuesta ahora mismo que nos dan además cosas de pago. Y vamos a comprobar a nuestro Burri Bestia en el Páramo. ¿Cómo está? Oh, ya sé cómo lo puedes llamar. Ya sé cómo puedes llamar al alma perdida esa que no hace más que erradicar gente. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Rui? No, pero Ruiz se los traería a la base. Porque extermina. Y los... Pues sí. Yo lo veo bien. No hace más que exterminar. No, no, no. Sale y mata cosas. A ver, Ruiz se... O sea, no, no, no es el... Ya encontraremos, no te preocupes. No es el adecuado. No, el primero que encuentre una pet, el primer personaje que salga al Páramo y se vuelva con una peta meada, ese va a ser Ruiz. La más fea posible, por favor. Eh, no, le va a dar igual, o sea, le va a dar igual. Le va a dar igual. Le va a dar igual. A ver, otra hormiga. Pues vamos a ver, si las hormigas soldados no las habíamos extinguido ya. ¿Otra más? No. Se ha campeado un spawn. Ha... Está campeando un spawn, en realidad está dando vueltas al punto de salida. ¿Nos la jugamos? Es un palenado, eh. Yo creo que ya como riesgo ha estado muy bien. Sí, pero ya no fuerces. La portera lleva un cabreo que no es normal, eh. Hasta que lleguen los moradores, no te preocupes. A ver si van a llegar los moradores y va a estar deprimida y no les ha tirado el estandallama. Bueno, vamos a... Hola, si quieres en la cafetería, como tiene un poco la agilidad, en la cafetería le... Vamos a mandar al super supervisor a la central un rato, que parece que le guste lo de producir energía. Y vamos a mandar a la portera a la cafetería un rato. Que parece la STAT, no, hombre, es la C. Sí, pero C no tenemos aún la radio, con lo cual no podemos emplearla bien. Aquí yo creo que algo le subirá, sí. Le sube y le sube. Perfecto. Esto está controlado. Vale, tapitas. Vale, y yo creo que vamos a hacer un cortecito, porque las webs que tenemos no las podemos avanzar. Entonces, ahora mismo, lo único que tenemos por ahí interesante es al Burri Bestia en el Paramount. Bueno, se ha vuelto a rellenar de vida. Madre de Dios. O sea, ha vuelto a subir de nivel y se ha vuelto a rellenar la vida. Este es un espíritu libre. Este no vuelve a casa. O sea, planteároslo. Ahora mismo, si yo le doy darle la... O sea, si yo le doy para que vuelva, tardará dos horas y cuarto en retornar. Bueno, dice que... O sea, ha avistado un Joanty... Se acerca. Listo para atacar. Listo para atacar él. No el Joanty. El Joanty está corriendo. El otro se tiene que pirar. A ver. El Joanty estaba huyendo de él. O sea, ya se ha corrido la voz en el páramo. Cuidado que el Prisos Persia, este extraño con el bazooka adorado, está corriendo por allí y reventándonos a todos. Huir de él. El jeque de Abu Dhabi, míralo. Lleva el lanzamisil de chapao en oro. A ver. Plaga de mutarachas. ¡Ahí va la niña! ¡Ahí va la niña! La niña sabe cosas. A ver, ¿dónde está la portera? Vamos a mandar a la portera a solventarlo de las mutarachas. Y vamos a cubrir... Es que... ¿Cómo se le ocurre a la niña meterse en la sala con las ratas? Es que es absurdo. Yo no sé cómo siga habiendo gente. Se ha apagado. ¿Cómo siga habiendo gente en el yermo? A ver, a ver, a ver. O sea, la portera ha cortado el evento a distancia. O sea, simplemente diciendo que bajaba, las mutarachas se han marchado. O sea, no ha hecho falta ni que llegara a bajar. Bueno, o eso o la niña se las ha guardado. Se las ha guardado seguro. O sea, yo para... No, lo que sí es que date cuenta que los eventos estos que aparecen, las mutarachas y las ratas topo, salen en la sala... O sea, te aparecen en las salas que hay gente. En este caso, la niña estaba ahí sola. Ha huido. Y ha iniciado el evento. Pero al huir, como en la sala no hay nadie asignado, se han pirado. También has tenido la suerte de que se han pasado... A la sala de al lado. Han invadido la sala de al lado. Como tampoco hay gente, dice... Adiós, mutarachas. Si no nos quieren, nos vamos. Hombre, no. Aquí no hay nada que comer. Pero esto me está dando una idea. Y es que si yo aíslo las zonas, no pueden saltarme las mutarachas de una zona a otra. Entonces, de momento... No deberían. Voy a ir dejando huequecitos. Haré un ascensor más para hacer un hueco más. Sí, pero deja un hueco... Yo haría un hueco de dos pisos. ¿Por qué? De uno, de uno. De uno puede ser que te salgan. Pero tú piensa que la probabilidad, en este caso, de que te salten eventos, de que te invaden, como por ejemplo las mutarachas o las ratas topo, va también en proporción a la cantidad de tierra que rodea la sala. Vale. Vale, super supervisor. Yo creo que ya está contento. Vamos a bajarlo abajo. A que haga un poco de enfermería. De una de sus cosas, de super supervisor. De momento ahí, porque no tiene su oficina. Entonces, yo creo que vamos a... Está fabricando monsters. Vamos a... Yo lo digo yo. Dios. Voy a hacer un mini correcito. Está fabricando monsters. Y volveré cuando tengamos ya posibilidad de construirle la oficina, porque ya lo estoy viendo que se me está poniendo nervioso y no me apetece tener un disgusto. ¡Fuego! 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 ¿Dónde? En tus ojos, marinero. Míralo. A ver. Mira quién hay al lado del fuego. La niña. La niña piromera. Es la niña piromana. La niña piromana. Claramente. Míralo. Ahora baja el supervisor y no hay nada. Y la niña está arriba ya. Madre, esto huele mal, eh. Esa va a haber que sacarla... A la Janeberry esta la vamos a sacar en cuanto crezca fuera del... Sí. Fuera del refugio. Es un peligro. Es un peligro. Para la comunidad. Que el peligro lo tengan fuera. A ver, por aquí. Hemos terminado una huestecita. Nuka-Cola para nosotros. Obtener mil de comida. Venga, va. Me parece que no, ¿no? Por doscientas chapas... Sí, sí, sí. ¿Sí? Son doscientas chapas. Mil de comida. Bueno, pásatela. Al final llega un momento que te pide Nuka-Cola para saltarte las misiones. Ah, bueno. Como supervisor deberás... Vale. Deberás elegir qué es lo mejor para tu refugio. Bueno, 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 bueno. Si el super supervisor... Quiero decir, si le das... Si le das, igual... Esta te deja pasarla, pero tienes... Hay un... Hay un límite. Venga. Al final llega un momento que no te puedes pasar todas las misiones que quieras. Ah, mira, ves. Nos pide ya Nuka-Colas para saltar. Vale. Pues habrá que hacerla. Palabra de super supervisor. Ahí queda. O sea, no podemos saltarnos la misióncita. Va a haber que hacer comida sin conocimiento. Lo hacemos de 34 en 34 y nos piden 1000. Va a ser el infierno en la tierra. Y el problema es que seguimos sin tener gente nueva en el... Mirad que tenemos por aquí unas cuantas embarazaditas y esas cosas. Y aún no... Pero vamos. No tenemos aún gente suficiente para hacerle la oficina. Me da que al final lo voy a tener que... Me voy a tener que despedir de él. Y tendré que hacerle la oficina después. Para que tenga su sitio en el que estar. Ya sabéis que está aquí nuestro super supervisor, Lincelot. En la descripción del vídeo tenéis la dirección de su canal. Que también sube contenido. Es un poquito distinto. O sea, es de otras cosas. No es gaming para PC. Es gaming para consola. Pero os lo aseguro. Os me vais a pasar muy bien con él. Porque la verdad es que... De momento. De momento. Y por hacer honor a mi nombre. El contenido va a ir relacionado con... Con otra cosa que no sea PC. Bueno, lo puedes decir perfectamente. Claro. O sea, sube el juego de Lin que ha salido para la... Twitch, 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 Twitch... Twitch, Flanching, Twitch, Morning... Para la consola esta que ha salido hace... Porque no voy a hacer propaganda. Correcto. Para la leyenda de Zelda... El aliento ha salvajado. Ahí tenéis contenido. ¿Qué le ha dado, por favor? Esperad que... Tienes que saber que de vez en cuando me da por hablar en español neutro. Ah. Vale. Yo no sabía nada. Tú me vas a saber. Cada día está peor. Te podría hacer la intro. De Gaming 00 en español neutro. Ay, Dios. Perfectamente, además. No, el problema es que lo he oído ya hacerla. Y es malo para vuestra salud mental. Os lo digo de verdad. Saltaros ahora 30 segundos del vídeo, por favor. Me estabas dejando en bandeja que le hiciera. Ahora, quiero decir, no sé qué es peor. No, no. Si yo... O que tú me alientes a ello. No sé qué es peor. Yo... De verdad. No, peor somos... Ey, 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 ey. Una... Espera, espera. Que el Burdi Bestia la está liando. El Burdi Bestia la está liando. Vale. Ya está. Ya está. Se ha cargado un necrófago. Ya no es el perro. Ahora se carga el necrófago ya directamente. O sea... ¿No es claro? Yo creo que este se acabará volviendo. Dice que se espera recordar el camino de vuelta al refugio. Suerte va a tener si consigue encontrarlo. Pues vamos, ya veis que... Te lo van a traer... Te lo va a traer esposado la hermandad del acero al final. Sí, yo creo que sí. Bueno, este acaba encontrándose con los de la hermandad del acero y yo creo que les quita las hervo armaduras y los manda a casa en calzoncillos. Vuelve en vertiver. Te aparca el vertiver de ahí. Al lado de las piedras esas. Encima de la base. ¿De acuerdo? Encima de la base. Me aparca el vertiver allí encima de la base. El tío todo feliz se baja con dos cajas de pizzas para invitar a todo el mundo. Y entonces tendríamos... Tira de freno de mano ahí. Y derrapando. Sí, sí, vamos. Lo veo clarísimo. Lo que él quiera. Lo que él quiera. Bueno, pues. Yo creo que esto se está alargando mucho. No consigo población. Es lo normal. Si tenemos que esperar a que nazcan los niños. Son nueve meses. Piénsalo. Pero que del hierbo a las cosas van muy rápido. Es como cogerte cariño a ti. Que se te coge muy rápido, tío. A mí es que si me quiero se me odia. Sí, ya no. Y las dos cosas a la vez también. ¿Te has dado cuenta de que se ven unas chispitas ahí arriba en el bordecito de la montaña? Me acabo de dar cuenta. ¿Unas chispitas en el bordecito de la montaña? Sí. Ahí ves, ¿verdad? Se ve ahí algo... Algo crepitante. La leche. Para, para, pam. Pero sí. En fin. Lo vamos a ir dejando por aquí. Recordar lo que os he dicho. Si os apetece que le ponga el nombre vuestro a alguno de los supervivientes. Entonces, me lo decís. O sea, es decir, a ver, obviamente, el super supervisor no podéis ser vosotros. Es Link. No. El super supervisor soy yo. ¿Qué pasa? Llevo capa. Entonces, eso está claro. Ahí, ese ya no se puede coger. Y el burri bestia del páramo. Este, lo siento, pero le pondré yo el nombre en algún momento cuando decida que se me ha ido a la cabeza ya del todo. Pues, a este le pondré yo el nombre. O sea, el resto, a vuestro gusto. O sea, bueno. Mutaracha. Oh, que irá hacia el norte. La portera. Que baje la portera. Hostia, estas son duras, ¿eh? No pasa nada. El super supervisor lo está super supervisando todo. Sí, ya lo veo, ya. Esto se solventa rápido. Ahí llega la portera. Vale. Ya está. Solventado. Pues, con este último... Sí, sí, eran... Eran de crianza esas mutarachas. Sí, sí. Con este último momentito pánico, vamos a ir dejándolo. Espero vuestros comentarios, pues eso, con los nombres, con lo que os parece la serie. Y nos despedimos ya. Algo que agregar. Link. No, yo creo que ya he soltado bastantes tonterías por hoy. Nada, no te preocupes que la próxima vez la soltarás desde tu oficina. No va a haber problema. Hombre, y por el interfono. Podré apretar el botoncito y hacer señores refugiados y dar las bienvenidas. Bien, bien. Vale, vamos a dejarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo grabándolo. Creo que nos hemos reído muchísimo. Espero que os riéis tanto como nosotros. Seguiré avanzando el refugio 999, el último refugio. Y recordar que si algún día caen las bombas, Chuck Beres es la persona correcta para llevar un refugio nuclear. Adiós. Hasta luego.